bienvenido mi gente que lo que con que lo que es bienvenido un vídeo más te resuelve el tamo prendido estamos red hoy los invito a que se suscriban se unan a mi canal de twitch voy a hacer el live hoy va a ser live otra vez a caray en esto si me interesa voy a seguir subiendo contenido aquí en el canal de youtube y allá voy a hacerlo streaming así que espero el apoyo de todos se lo agradezco muchísimo un apoyito un like un comentario eso no le va a quitar 5 segundos el vídeo que le traigo hoy es súper bueno y una vaina picante ayer estaba haciendo misiones ahí para papá en los arcs y de repente apareció un voz en el mundo yo te conozco entonces yo y una cuanta gente random comenzamos en lo tenía 20 barras de vida y aquí le debo el contenido para que vea que me dio cómo fue el luz y cómo se hizo ese voz así que vamos con el vídeo yo soy el guerrero dragón un buenísimo pero tiene más vida que un gato este loco y pero no puede escapar está todo el mundo pegado del huevo un voz mundial porque todo el mundo ahí me agarró vamos 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 que va a ser cabrón hay que mate ese cabrón bueno Buena perro, perro, te matamos. Conectate rápido, ah, que tengo que tener tu mapa, yo creo. Hayamos un boss, un boss mundial, loco, estamos haciéndolo aquí entre todos. ¿Te vas? No, ya está, ya está. Ya para aquí, me lo voy a comprar. Vamos a transformarlo. Transformación. Vamos a hacer. Voy a comprar el Aura, el Aura, el Aura no lo vas a conseguir, ni de fundas, y aquí hay que jugar 50 y te ganas. Vamos, Daniela, va a estar. Vamos, vamos. Ah, ya. Ya se me fue todo de... Ya se me fue todo de... Ya ven, ya ven. Pero... Ya ven, espérenlo. Vale, vale. Vamos, ya bajamos ya 5 barras de vida, loco. No, no me haga eso. Vamos, ya se me fue todo. Uff, me hizo. Vamos, 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 vamos. Uff. Uff. Que nada tenemos loco. Se la meca va sin cara, ¿a qué van a dar? Uff. Ah, no tiene el poder no ser, Fm. Me estudio el cabrón y tiene la habilidad donde no es guerra. No, estoy vivo. Estamos peleando aquí. Todo el mundo está rando aquí. Uff. en la casa tiene 12 barras de vida todavía pero ahorita sí si tu nivel 20 no me puede escapar de ese cabrón y a mí el papel de la vida que tiene más daño no aguante y tiene 20 barras de vida ahora que vamos por la mitad para que tengo ni idea ese cabrón tiene el diablo adentro que me salió a tiempo y dije que no eso ya casi me salí cabrón me salí pero en cuánta vida tiene ese cabrón sí, 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 cuna, cuna, cuna vamos, vamos a ver ya casi lleno el poder con esto casi lo lleno aquí nos va a quitar un montón uy, cabrón 4 barras de vida la semilla muere desgraciado un centro satánico yo creo que es una vaina buena yo creo que la va a dar sabes que es tanto esfuerzo que da algo oye no está muy fuerte el cabrón de todo ya todo esto es aquel de ir a dar el puto ahora sí transformación venga, cabrón venga venga, venga venga casi no me va a dar que dio anillo cofrecito GG GG buena arma equipada uff buenísimo uff un anillo el cofrecito que tiene uff pociones grande de uff buena buena otro cofre épico de del sal contiene recompensa por dentro gigante del sal por primera vez se usa para conseguir tres partes de equipo épico un accesorio épico un mapa secreto un buenísimo buenísimo eso quedó perfecto ahhh ¡Ah!